Llegó el momento de todos, recorriendo diferentes resguardos indígenas en el departamento del Chocó, un grupo de mujeres logró lo que muchas de ellas veían como un imposible, hablar sobre sus derechos sociales y reproductivos, y seguirán trabajando para que este reconocimiento se replique en escuelas y en otras comunidades. Caracol y Bancolombia, es el momento de todos. Las mujeres son tejedoras de la vida. Lo dice con convicción Rosalena Chamorro, integrante de la comunidad indígena El 21, perteneciente a los cerca de 200 resguardos envera que hay en el departamento del Chocó. Huerara significa mujer en envera, y fue el punto de partida que estas mujeres lideresas tuvieron para recorrer durante tres años diferentes resguardos del departamento del Chocó, enseñando a través de esta cartilla cuáles son los derechos fundamentales que ellas tienen. Nos han creado en la mente de que nosotras las mujeres nuestra voz no vale, solo se le habla al oído al hombre. Ella es Claudia Dómicó, una indígena del municipio del Carmen de Atrato, que no se conformó con ver que los derechos de las mujeres en sus comunidades eran limitados. Dentro de cada pueblo se hicieron unos talleres de cómo queríamos las mujeres que se llevara el desarrollo en las comunidades indígenas. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestra partera que tenemos en la comunidad. Y así fue construyendo esas ideas de las mujeres. En 60 páginas plasmaron sus derechos sociales, de salud sexual y reproductivos. Un verdadero tesoro que costó jornadas exhaustivas de trabajo, pero que hoy significa la voz de las mujeres envera, reclamando su valor en la comunidad. La idea es fortalecer más mujeres cada día, que no solamente seamos las 10 que estamos, sino que ya seamos las 4.000 mujeres que pueden haber en diferentes lugares del departamento. ¡Gracias!